Bayardo Guzmán, jefe de gestión de calidad de Cruz Roja Nicaragüense, dio a conocer que ha incrementado la demanda para los exámenes de la vista, sangre y psicológico para el trámite nuevo de título o licencia de conducir. Normalmente hacemos entre 300 y 310 personas a nivel nacional por día, hemos hecho de 330 a 340 por día, reportados a nivel nacional, esto incluye la red de filiales, son 32 filiales que brindan este tipo de servicios, que es por artículo, por cuestiones de ley 431, que en el marco jurídico es lo que nos permite a nosotros brindar este tipo de servicios para optar este documento llamado licencia de conducir. Son tres tipos de exámenes, el examen psicológico 220 Córdoba con 50 centavos, el examen de vista y el de sangre tipo RH 137.81, esto es para un total de 496 Córdoba depositados a la cuenta de Cruz Roja Nicaragüense, pagos que se realizan en Bampro, exclusivamente de acuerdo a nuestros procedimientos, se realizan en Bampro, requisitos, cédula de identidad, el comprobante de pago únicamente y ser mayor de edad, si en el caso de ser menor de edad, un documento donde identifique el tutor del joven que pueda ser evaluado psicológicamente. Guzmán afirma, de cada 10 personas, tres no pasan el examen psicológico. Esto se debe a cuestiones del estrés, están siendo influenciadas por el trámite, el trámite ejerce cierta presión en la persona, más la demanda, el hecho de estar esperando, entonces eso, más que todo, el mayor número de personas que no pasan el examen son varones, porque es directamente proporcional, la mayor demanda son varones a nivel general, pues a nivel global, entonces por ahí está el resultado más o menos. En la sede nacional atendemos de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en el puesto de Don Bosco, el servicio es más limitado, ¿por qué? Porque tenemos números, ahí tenemos 60 personas por la mañana, 40 por la tarde únicamente, y el horario es de 7 a 4, es limitado. Acá es más grande, es más amplio, entonces por eso es que nosotros tenemos más libertad para brindar el servicio acá. Noticias 12, Darlen Tellez.